El barrio se entone a diario Si nace su radio, no, para eso no hay horario, no Y sobre esperros, digan que les cala, que les duele Que llego el MH rapeando desde los rieles Esta rola va pa' toda mi pandilla Pa'l barrio de los rieles, tres de los pinches carillas Estoy en mi casa y de repente llega un WhatsApp Caile con la raza, le estamos pasando plaza Me abren un gancho, sobre las mamas me avalancho De pendejo soy el Sancho, ebrio me gusta hacer panchos Unas rucas me gancho, si viene el güero James Dando el rol de party, también viene el mamer La hacen de pedo, los descuenta el compadre Ríos, vente pa' mandarlos a chingar su madre Su padre, su papá, el MH Yo le canto al barrio, pa' que el barrio se entone a diario Y retumbemos si nace su radio, no, para eso no hay horario, no Yo le canto al barrio, pa' que el barrio se entone a diario Y retumbemos si nace su radio, no, para eso no hay horario, no Siguen siendo los mismos locos, de la rola pasada No les había escrito rola, porque no tenía quebrada Saludos pa' la fraca, Toño, Nari, Beto y las Malías Pateo, Pacorro, Simio, Chilero y Les Prilla Pa' la bala, la coco, nadie es nef, anda bien gris Pa' la comida que le cae, a cago a mear con el ginguis Welcome to mi barrio, en otra rola ya lo he dicho Unas guamas le picho, al Betín, perro y a huicho Choco, Diego, Leo, caigan a la esquina un rato Pero como gato, tómate una birria chato Entre las cacarandas y héroes de Nakosari Otro guamas, Sergio, Mari, para que se arme la party Saludos pa' mi barrio, que con mi rola se entona Palmas, morrigues, chiquis, que estás el y un millona Pocos pero locos, como vatos, pocos home Deja que se dé baño el Jaime con el acordeón Yo le canto al barrio, pa' que el barrio se entone a diario Y retumbemos si nace su radio, no Para eso no hay horario, no Yo le canto al barrio, pa' que el barrio se entone a diario Y retumbemos si nace su radio, no Para eso no hay horario, no Yo le canto al barrio, pa' que el barrio se entone a diario Y retumbemos si nace su radio, no Para eso no hay horario, no Yo le canto al barrio, pa' que el barrio se entone a diario Y retumbemos si nace su radio, no Para eso no hay horario, no